Música Cuando me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver Un amorcito que anda por allá sentado Cuando me gusta este poder Para que fuera mi amor Yo le daría si pudiera Mi alma Y todo el pitito mi corazón ranchero Que traigo aquí ¿Quién me lo quiere llevar? ¡Vántele, vengo! ¡Vántele! ¡Vengo un brazo! ¡Échase en la cara y ven conmigo! Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una loma Quisiera ser mi caridad Y que tú fueras mi faldota ¡Eso, vengan, que se paquete todo! Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en un entero A esa pobre me la llevo Aunque me cueste dinero ¡Vamos, vengan, que se paquete todo! ¡Vamos a agarrar calor! ¡Vamos a agarrar calor! ¿Cómo suena mi ronda? ¿Cómo suena la S15? Eres calibre mi camino, sigues tú por tu sendero. Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero. Búscate otro cariñito, porque yo ya no la quiero. Pensaste en mejorarte, con los amores de un rico. Báilele, báilele conmigo. Ay, qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito. Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo. ¿Y para qué te pones triste, si es inútil ya que llores? Ay, ¿por qué desde que te fuiste, me dejaste entre las flores? Y ahora tengo otro amorcito, que perfuma mis amores. Eres calibre mi camino, sigues tú por tu sendero. Derechito, váyate, mija. Ay, mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero. Búscate otro cariñito, porque estás, ya no te quiere, mija. Por mentirosa. Ay, levanta, que te escuche bonito hasta mi tierra. Y agarres el bala. Báilele conmigo. Acá, atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol. Quedó mi ranchito triste, ya abandonada, ya mi amor. Ahí me pasan los años, alguien cumplía mi primer amor. Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión. Espera, dale. Ay, cántele, aunque sea un poquito, cántele conmigo. Como si te estuviera bañando en la regadera hasta solita y nadie la está viendo. Ay, corazón, ¿qué te vas para nunca volver? Ay, no me digas adiós. Fue, voy a olvidar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión. Fue, voy a olvidar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión. Fue, voy a olvidar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión. Fue, voy a olvidar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión. Si no lo tuvieras visto, no fueran casas de mi pena. ¿Se la saben? Claro que se la saben, cántele conmigo. Vagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo. Fue, voy a olvidar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión. Fue, voy a olvidar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión. No miento, soy muy sincero, como debe de ser, mija, sincero de más. Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, cántelo, y al fin que también la debemos. Fue, voy a olvidar con tu amor el ranchito que fue de mi vida ilusión. Fue, voy a olvidar con tu amor el ranchito que fue de mi vida. Fue, voy a olvidar con tu amor el ranchito que fue de mi vida. La vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo son más los recuerdos que no. Ya han vuelto. ¿Qué se lleva, oiga? Más que lo juro bailado, más que lo juro bailado. Más que lo juro bailado, más que lo juro bailado. Y agarra esa raza. Porque es un copa en la saga. Te meritito Sonora, México. Y eso es la S7. Y que suene bonito, oiga. Que te quise mucho, no podrás negarlo. Y que mi cariño no supiste amar. Ay, que te di mi vida sin pedirte nada. Solo me engañaste, me hiciste llorar Solo sufrimiento dices a mi vida Ese cruel desprecio no lo he de borrar Ya después de todo, yo te sigo amando Y quién sabe cuánto te podría olvidar Ventele conmigo Muy ilusionado estaba yo contigo Como tú estás ciego para no entender Quiero una aventura de lo que tú me gustabas Que yo por confiado en donde te haga caer Más enamorado del hombre Y agarre esa raza Porque está enamorado de la banda Como suena la banda En la S7 Solo un sufrimiento dices a mi vida Ese cruel desprecio no lo he de borrar Y aún después de todo, yo te sigo amando Cántale, cántale conmigo Y quién sabe cuánto te podría olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego para no entender Que era una aventura de lo que tú me gustabas Y yo por confiado en donde te haga caer Y agárrela de cartoncito, compadre El regal Mi gusto es Y quién me lo quitará ¿Quién me lo quita ya? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es El cantarles a todita mi raza cuando yo quiera Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Otra vez Mi gusto es Todo, todo Marín ¿Y quién me lo quitará? Nadie, nadie me lo quita Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es El amarlas a todita la que se deje Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Yo seré Seguir amando Mi gusto es Pero mamacita Yo seré Seguir los pasos Hasta Yuba City Pueblo circuncantito Y aunque me den de balazo Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Báilenla, oiga Agárrenla bien Y saquenle polvo Gracias, Liana Vente, vente Ventele, Valmana Ventele, conmigo, mi compadre Ventele, que la vida se acaba Pero mamacita Yo seré Seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo seré Seguir los pasos Hasta donde quiera Que usted ande, hija Y aunque me den de balazo Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es El sol está toda madre A mí me encanta el sol Tanto me encanta Tanto me encanta que tengo un hijo Que se llama Sol Entonces con eso le digo El sol vale madre Vamos a sudar Porque para eso venimos ¿Verdad, compadre? Y con esto le digo El Daza viene a cantar El Daza viene a sudar Y el Daza viene a gozar Con su raza, compadre Y como quieres que te quiera Si tú eres una mentirosa Dices que no estás operada Y hasta en la nalga se te nota Y como quieres que te quiera Si tú nunca me has querido Tú no sabes, chaparrita En el pedón que te has metido Yo no te quiero A ver, ¿qué es tu quieres de mí? Y como quieres que te quiera Si tú a mí nunca me has querido Si tú a mí nunca me has querido Y tú no sabes, marimía En el rollo que te has metido Y como quieres que te quiera Si tú eres una mentirosa Dices que no estás operada Y hasta en la tropa se te nota Yo lo que quiero A ver, ¿quién es eso? Otro jugador Y el Daza es el Daza Es el Daza, oiga Es el Daza Y como quieres que te quiera Si tú a mí nunca me has querido Y tú no sabes, chaparrita En el pedón que te has metido Y como quieres que te quiera Si tú eres una mentirosa Dices que no estás operada Y hasta en la nalga se te nota Yo lo que quiero A ver, ¿quién es eso? Otra topuda No se me raje, no se me raje Báilele, báilele, báilele ¿Dónde están todas las mujeres mentirosas? Mentirosas, tú eres una mentirosa Tú también, Marín Falsa, como que hay agua en hermosillo Me juraste a vos, sincero Pero no era cierto Con mi amor Te divertías Sobre a una fantasía Pero ya voy a olvidarte Porque alguien como tú No se debe de amar Prefiero contar amor A volver a tus brazos Sin grasa, mujer La verdad te ha descansado Puedes irte contigo Con respecto con quien quieras A mí ya me da igual Solo quería que tú quieras Que te he olvidado A ver, ¿y qué sentí? No soy muy feliz ¿No soy feliz o soy muy feliz? Soy feliz ¿Usted cree que son felices y nosotros? Ah, caray Tanto coraje le tienen a los hombres, diga La estoy viendo yo a usted como está enojada, eh Sí, somos felices Sí, sí, sí ¿Qué les hicimos? ¿Qué les hicimos los cabrones de los hombres? En ratito nomás, ¿no? Se extrañan a las mujeres en ratito nomás Y ustedes a nosotros Y más en tiempo de frío, ¿verdad? Cuando hay que estar acá bien aperrán Bien acá, bien apañados Pero ahorita en el calor lo que quiere Chinga, chinga, pa allá, cabrón ¿Verdad? Hasta que estoy sudando la chinga, cabrón No, tranquila, tranquila que Nacimos el uno para el otro No nos hagamos tontos No nos hagamos tontos A ver, ¿quiénes son más mentirosos esta tarde? Los hombres ¿Por qué están peleando allá, compadre? Sí, es cierto que son más mentirosos los hombres, ¿verdad? Yo sé, yo sé, yo sé Lo tengo que aceptar yo públicamente Somos más cabrones nosotros Sí, sí, sí Pero ¿sabes por qué somos más mentirosos nosotros, higa? Lo voy a decir un millón de veces Porque no he encontrado otra Explicación más sabia que esta Y no es mía, ¿eh? Se la robé yo a un artista A Marco Antonio Solís Una vez lo dijo y dije yo Qué sabio es usted, maestro Gracias Y me linqué Dijo Nosotros, compadre, los hombres No dijéramos tantas, tantas, tantas Pinchas mentiras Si ustedes, las mujeres No hicieran tantas, tantas Pinchas preguntas ¿Sí o no? Por allá, por atrás ¿Sí o no? Y luego nos dicen ¿Ya dónde vas? ¿Y a qué hora vas a llegar? ¿Y quién te habló? ¿Y a quién le estás hablando? Hijo de chingada, más mejor Aunque estén en el Facebook ahorita Miren, están en vivo, ¿verdad? Están en vivo, están en vivo Todavía se atreven a decirnos en la cara Baby, te juro que no era yo Me hackearon mi cuenta del Face y del Twitter Yo te estoy viendo que estás en vivo Y estás en la casa Y me lo mierdas en la cara Y me lo mierdas en la cara Y me lo mierdas en la cara Y me lo mierdas en vivo No, 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 no. ¿Y qué sin ti, Mari? No, la Mari no. La Mari ni se porta mal, ¿verdad, Mari? ¿Cómo cree que le voy a decir algo al Amarillo? Última pregunta y le juro que ya no vuelvo a hablar. Ya me callo los hijos. ¿Una mujer en esta tarde que esté operada? Es que ya te conozco. No vale. ¿También cuenta la cesárea, oiga? ¿La cesárea también cuenta? ¿Nadie? Ah, ya está una, una con la cesárea. Porque de aquí veo una que otra que tiene la trompa así. Eso también cuenta como operación, ¿verdad, plebes? Pero luego los que andan así, miren. O así que no sabes si van o si vienen. Porque luego todavía se atreven a decirte en la cara, aunque uno las vea que están operadas, oiga. A nosotros no nos importa que esté operada, pero no nos gusta que nos digan mentiras. Porque aunque las veas así, todas se atreven a decirte, Baby, te juro que soy de verdad, cero cirugías. Primero comprar amor, a volver a su brazo, sin grata o mujer, la verdad ya no he cansado, puedo decirte contigo, contigo tú que quieras. A mí ya me da igual, solo quería que tú quieras, que te he olvidado. Y que sin ti, no soy feliz, ni que no soy feliz. Y sigue el ritmo y sigue el sabor, compadre. ¡Es la F7! ¡Y como suena! ¡Es la F7! Por ser bonita Aborando la espina de mi alma con una sonrisa Con un beso suave Por soltar tu piel Por ser querer Se ha sumado a la gran soledad que en mi alma sentía Y para siempre Y para siempre Por ser bonita y por ser fiel Yo quiero decirte que te quiero Y para siempre Nada más de ti me alejaré Por ser bonita y por ser fiel Y para siempre Y para siempre Que me has gritado desde el día en que yo te conocí Por ser bonita Ha borrado la espina de mi alma con una sonrisa Con un beso suave por tocar tu piel Por ser quien eres Se ha sumado la gran soledad que en mi alma sentía Y para siempre Para siempre ¡Báilete! Por ser bonita y sin querer Quiero decirte que te quiero tanto, 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 pero Y para siempre Y para siempre Por ser bonita y por ser quien eres Hoy te agradezco todo este amor Que me has gritado desde el día en que yo te conocí Mi raza Esta canción que sigue Quiero que siempre que la escuchen Se acuerden de este cabrón que está aquí bailando ¿Por qué? Porque hace 30 años Mi madre me parió En una ciudad que yo quiero mucho Y en un estado Que yo quiero mucho Si yo soy como soy Alegre Enamorado No es porque yo quiera Es porque así es la gente De donde yo soy No soy el único Todos los que son de ahí Son alegres y enamorados Y ahí nos enseñaron a bailar desde chiquitos Somos devotos de sombreros de chiquitos Y siempre que escucho tu canción Me acuerdo cuando yo estaba Murrito bailando En las fiestas En las bodas De mis tíos Y ahí andaba Entonces quiero que bailen conmigo Y que siempre se acuerden de mí Porque esto va dedicado Pa' mi tierra Compares Esto va pa' mi tierra Sonora ¡Gracias! ¡Gracias! Tú tienes un cuerpo hermoso ¡Vámonos pa' Sonora Mamacita! ¡Báilale, báilale conmigo! Y toda mi raza baila cuando le sueno las congas Y quieren bailarla a todos porque les gusta mi cumbia Y toda mi raza baila cuando le sueno las congas Y quieren bailarla a todos porque les gusta mi cumbia ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi chaparrita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece un sirenita ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi chaparrita! Tú tienes un cuerpo hermoso ¡Miren nomás! ¡Mamacita, mamacita! 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 Y toda la raza dice pues que te trae sombra Yoli Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y toda mi raza dice pues que te trae sombra Yoli Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay me ya que cifra, ay me chaparrita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay me ya que cifra, ay me ya que cifra Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ahí vienen los buenos a ver si es cierto Yo quiero ver que se levante un al polvo Una nube grandota de polvo, ok Y si no, me bajo yo a bailar con ustedes Pa' que vean que yo si levanto una polvadera Vamos a zapatearle compadre Soy del melocina lobo donde se rompen las olas Y busco la gente a sola Y que no tenga amarillo A no estar comprometido cuando resulte la bola Ay, ay, ay Y ya y mamá por Dios Por el dolor que borracho vengo Que me siga la zambora Que me toque en el que me interesa La gente niña perdido Y por último en el torito Pa' que vean como en el rincón Ay, ay, ay Y ya y mamá por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Como me dicen enlaza Vaya enlaza pa' mi raza Y cuando me salto un gallo No me derra por la muerte Ay, ay, ay Yo mando, yo mando El hombre manda, el hombre manda El hombre manda pa' bailar Y hay mamá por Dios Por el dolor que borracho vengo Que me siga la zambora Que me toque en el que me interesa La gente niña perdido Y por último en el torito Pa' que vean como en el rincón Ay, ay, ay Ay Y que sigan los zapateados Y ahí va la loba del mal Le dicen los que la vieron Al cabón y suerte El día se llame y burros Se murieron Ahí va la loba del mal Le dicen los que la vieron Al cabón y suerte El día se llame y burros Se murieron Le dicen Pero decían Si no fuera por la loba Aquí no se aparecía Le dicen que se quiere así Le dicen que es lo que yo Le dicen que es tu marido No se dame lo que yo Guadalajara, Jalisco Barrio de las cuatro esquinas Donde correció la loba A todita la catrina Guadalajara, Jalisco Barrio de las cuatro esquinas Donde correció la loba A todita la catrina Ven y becaso, pero descrías Si no fuera por la loba Aquí no se aparecía De ese que se quiere así De ese que no quedó Le dicen que es tu marido No te daba lo que yo ¡Y arriba de Michoacán! Y este calor que no se raja, y este es un sol muy bonito Este es el sol, este es el sol, este es donde los aguacates Traigan la campiña verde, y que suelen los villas del Traigan la campiña verde, y que suelen los villas del Estoy juntando a los tícones, para que ellos me mueran Ya estoy juntando a los tícones Para cuando, para cuando, para cuando yo me muera Y en eso que aquí se manda, el sol de la borraciera Y en eso que a veces se siente, el sol de la borraciera Estoy juntando a los tícones, para que ellos me mueran ¿Y quién quiere cantar? Porque yo quiero cantar esta que se saben junto conmigo ¡Cántenla para que se escuche con sentimiento! ¡Ahí le va hasta el cielo! ¡Ahí le va hasta el cielo! ¿Listo para cantar? ¿Qué me vas a dar? Dime qué me vas a dar Si vuelvo Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como al final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Y si lo hiciste había mentiras Yo sí lo hice de ver Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie da pasos en balde Ni hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar No me gusta No me gustan las mancuernas Ni tener a dos a un tiempo El que sigue a dos amores Con alguno queda más Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie da pasos en balde Ni hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también Yo también Yo también Quiero ganar Por presumir Y a mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena Me aliquila Que a cuatro partes De tus besos Me olvidé Y me bastaron Unos tragos De tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en tus brazos Fui dejando de quererte Que aquí lo rezo Desde el día Desde el día De tu vida Y que en el momento Que he deseado Hasta tu muerte Y que acá entré Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Allá en mi triste Soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? María Acá entre nos Siempre yo te he de recordar Yo y que a mi lado Tú estás No queda más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy llorando Sin unirar Porque respiro Por Sin unirar Ya cántrenos Ya cántrenos Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Por la herida No queda más No queda más ¡Y agárrese, Rafa! Ya viene el documented en lo que yo quiero escoltar ! Ya viene el documento, con una barca, con un chilito, lo que yo quiero escoltar ! ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!